...con José Antonio, el tenor José Antonio. Chicos, ¿cómo están? José Antonio, cuéntame. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Y bueno, en la FARA, acá anunciando que tiene muchos espectáculos increíbles para poder ofrecer. ¿Vas a cantar un poquito, no? Claro que sí. A ver, canta un poquito. Así es. Queremos escucharte un poquito. Para este concierto del 29, que es a favor de la Casa Bar, esplendo para nuestros abuelitos, un mesote inmenso para ellos. Algo peruano, fusión. Algo peruano, ven. Unido a la costa, unido a la sierra, unido a la selva, contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruano, que somos hermanos, que será victoria, nuestra gratitud. Unido a la costa, unido el trabajo, unido el deporte, unido a la sierra, unido a la sierra, unido a las gradas, unido a la sierra, unido a la sierra. contigo Ero Oye, buenísimo. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Yudita, 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 les cuento que tenemos entradas para todos ustedes, chicas. Yo sé que nos pueden encontrar en el Facebook y en el Instagram también, porque vamos a sortear estas entradas para el show de José Antonio, el tenor, y para el show de Camaleónica. Así que ya saben que nos pueden seguir en redes sociales, y ustedes inviten a todo el público para que los visiten en La Fara, chicos. Nos pueden visitar en La Fara, y es más, pueden reservar al teléfono 252-1790, teléfono de La Fara. Buenísimo, La Fara es un lugar cultural. Estamos ahí este viernes, y sobre todo a apreciar un buen espectáculo de muy buena calidad, y disfrutar de un excelente local cultural que es La Fara. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por haber venido.